Dime a dónde vas, morena, hazle de la mañana. Dime a dónde vas, morena. Dime a dónde vas, entre hierros y cadenas presioneras estás. Eu non podo, eu non podo, eu non podo, aunque queira. Non podo colle la rosa, sen a rica la roseira. Dima, ¿dónde vas? Dima, ¿dónde vas, morena? Dima, ¿dónde vas? Entre hierros y cadenas presionera está. Desde que para aquí no paso, esos caminos botan el mar. Dima, ¿dónde vas? Dima, ¿dónde vas, morena? Dima, ¿dónde vas? Entre hierros y cadenas presionera está. ¡Ajúdame, compañera! ¡Ajúdame, compañera! ¡Ajúdame, compañera! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!